Últimos ensayos en el Estadio Altís Arena de Lisboa, antes de la gran final de Eurovisión, este sábado 12 de mayo. Con 26 participantes y Portugal como país anfitrión que compite con el tema Uyardim, de Claudia Pascual. Israel, Chipre o Suecia están entre las favoritas, pero ¿cuál será la canción ganadora? Se hacen apuestas. Tengo demasiadas favoritas, me gusta la de Alemania, Lituania, Irlanda, Chipre, Finlandia, Dinamarca, son demasiadas. Por supuesto Chipre, pero en realidad me gusta la de Israel y ahora después de los ensayos de la gran final y de la semifinal, Lituania. Bueno, Chipre tiene muchos seguidores, pero quién sabe, tal vez Irlanda pueda ser un vencedor inesperado. Muchas son las canciones favoritas en esta edición de Eurovisión aquí en Lisboa. La canción israelí era la número uno para los corredores de apuestas, aunque Chipre ha tomado ahora esa posición. Otras canciones, como la de Francia o la República Checa, también están entre las preferidas, pero la ganadora podría ser, sin embargo, una sorpresa inesperada, como ha sucedido en años anteriores. De Lisboa, Ricardo Figueira, Euronews.